La Isla de Pascua está considerada como un parque nacional, algo así como si fuera un museo natural gigantesco. Por lo tanto, a tu llegada tendrás que pagar la bonita cantidad de 80 dólares. ¡Hakamichi! Uno de los principales medios de transporte aquí, pues evidentemente son los carros. Hay algunos tipos como jeeps, son como de esos geo que existían hace algunos años en México. Pero también otro de los medios de transporte son las motocicletas, las motonetas y las bicicletas. ¡Habemos bicis! ¡Vámonos! Amigos, les tenemos una sorpresa. La bici fue demasiado para nosotros. En la primera subida dijimos, creo que es mejor una moto. Entonces, sí, hay mucho desnivel aquí en la isla. Entonces, pues por nuestro bien y porque no tenemos aún una condición muy buena, decidimos hacer el cambio. Muy buena onda aquí en el alquiler nos pagamos la diferencia para una moto. Esperamos que no tengamos que dar la diferencia para un carro. Vamos subiendo en este momento al cráter del volcán Ranucao, creo. Nos vemos ahí arriba para contarles. Hola amigos, como pueden ver ya cambiamos de outfit, cambiamos un sombrero por un casco rígido. Y pues bueno, la razón es porque rentamos unas bicicletas y pues bueno, la verdad, la verdad es que fue demasiado para nosotros el poder pedalear las bicicletas. La subida es bastante pesada, bastante pronunciada y la verdad es que, digo, si avanzamos medio kilómetro fue demasiado. Con la bicicleta hasta acá arriba no lo hubiéramos hecho. Sin embargo, pues bueno, la vista es espectacular y les comparto un poco de lo que podemos ver por allá al fondo. Se alcanzan a ver los moais. La verdad es que yo no veo más que puntitos. De este otro lado, miren nada más, chulada. Chicos, en pocos lugares como aquí lograrán ver la curvatura de la tierra. Estamos a 300 metros sobre el nivel del mar y es uno de los pocos lugares, ¿saben por qué? Porque no hay nada a casi 3.000 kilómetros a la redonda, nada, solo agua. Y ¿saben qué? Que la tierra sí es redonda. Comentan por ahí en algunos lugares que desde aquí se alcanza a apreciar la curvatura de la tierra. Y pues bueno, por el momento vemos la isla de extremo a extremo. Sinceramente sí es muy, muy impresionante el saber que estás en medio de la nada, estás en medio del pacífico. Y pues bueno, juzguen ustedes si se alcanza a ver la curvatura. La aldea ceremonial de Orongo es uno de los sitios arqueológicos más interesantes y espectaculares de la isla de Pascua. Se encuentra ubicada en la parte suroeste del volcán Rano Cau. La aldea de Orongo era habitada de manera estacional por los jefes y personajes principales de las antiguas tribus, que esperaban recoger el primer huevo sagrado del pájaro Manutara en los meses de la primavera. El Manutara es una ave sagrada, es como una especie de gaviota pequeña, que venía a anidar a Motunui en primavera y que solamente pone un huevo. Los competidores tenían que acechar al Manutara para robarle su único huevo. Se trataba de una celebración de origen religioso, en honor del dios creador Make Make, que alcanzaba su clímax durante la competencia del Tangata Manu o el hombre pájaro. Quien se robaba el huevo tenía todavía que regresar nadando y escalar nuevamente el acantilado. Los que tomaban parte en esta ceremonia vivían durante ese tiempo en casas que estaban especialmente construidas para ese fin y que presentan un tipo arquitectónico especial. Para una muy buena recreación de esta ceremonia, muy emocionante por cierto, pueden ver la película Rapa Nui. En mi opinión, una de las cosas que siempre debes hacer en un viaje o al conocer una nueva cultura es visitar por lo menos uno de sus cementerios. Se me hace una forma muy interesante de comprender un poco más acerca de su visión del mundo en general, de la vida y, por supuesto, de la muerte. Este es el cementerio más nuevo de la isla de Pascua. Podemos ver en general un sincretismo entre la religión católica y la cultura Rapa Nui. Por ejemplo, podemos ver Moai sosteniendo cruces. Podemos ver muchos motivos marinos. En general, las tumbas son cuadros con arenas en donde se colocan distintos motivos dependiendo de lo que la persona hizo en vida. O, por ejemplo, hay uno de una niña donde tiene muchas lamparitas de colores, juguetes y me imagino que cada vez van trayendo más cosas para ponerlo en la tumba. Este cementerio en particular me parece muy interesante y muy bonito porque está junto al mar. Se me hace una linda manera de descansar en paz. Recordemos también que en general en esta isla todo lo que son los ajus o plataformas donde están parados los moais realmente son tumbas también. O hubo crematorios en su tiempo. Entonces, así como en un cementerio, todos los ajus que veamos deben ser tratados con respeto. Mis amigos, se recomienda que vengan aquí a donde se encuentran las esculturas de los moais al atardecer. Tiene su toque de epicidad y es una cuestión como mágica. Y la verdad pues es que sí, sí lo es. Y pues bueno, les comparto esta panorámica. Espero que la disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!